¿Cuánto gana un parlamentario, Paco? ¿Ya te has enterado? No me he enterado. ¿Cómo que no? Ya llevas 24 días de parlamentario. No he cobrado nada. Bueno, pero vas a cobrar. Eso no te lo dicen. ¿No te han dado de alta en la seguridad social, allí en el Parlamento? No me he enterado bien. Yo sé que aquí hemos rellenado una serie de papeles. Yo sé que voy a cobrar 1.900 euros. No, pero no te van a pagar 1.900 euros. No, no, pagan más, pero que no sé cuánto es el más, ¿no? 3.300 euros vas a cobrar de sueldo. ¿3.300? Sí. Y luego tienes más dieta. Nosotros cobramos, bueno, es que es un libro en el que tampoco, además de ser sincero, tampoco me entero bien de este asunto, ¿eh? Ya lo veré ya cuando lo vea en, ¿no? En papel. Cuando vaya, ¿no? A meter la tarjeta. A meter la tarjeta y a ver lo que hay. Pero en principio nosotros vamos a cobrar. ¿Y qué va a dar con la diferencia? 1.900 euros, estamos, y después por hijos, ¿no? ¿Y por qué 1.900, 1.800 o 2.100? ¿Por qué 1.900? Bueno, es un acuerdo de Podemos, ¿no? Va, porque son tres veces el salario mínimo interprofesional. Bien. Luego, sobre eso, 300 euros por hijos o personas dependientes a tu cargo, ¿no? En este caso yo tengo dos niños pequeñitos, ¿no? Tengo un niño de tres años y otra niña de tres años. 600 euros, entonces. Sí, sí, más o menos 2.500 euros. El resto va a una fundación que se llama Impulsa, ¿estamos? Donde se van a gestionar un montón de proyectos de intervención social para el rescate ciudadano, para ayuda a la gente necesitada y el resto del sueldo nuestro. Y luego, lo de la dieta, eso sí que no tengo ni idea de lo que son las dietas. Eso te van a sobrar, entonces, casi van a llegar a 700 euros. Todo eso va para intervención en proyectos sociales. Ya. ¿Y las dietas que te van a pagar? Las dietas, chicos, te podría responder si supieras, pero no sé lo que son las dietas. Bueno, tú por ser parlamentario de Tenerife comes menos que de otra isla, pero sigues cobrando... Hay una parte de dieta, por ejemplo, cada vez que hay bleno, creo que sea... Estoy hablando en serio, que no me entero del asunto, ¿no? 30 euros para comer, me parece que me quedaría yo... A mí no me dan 30 euros por venir aquí a trabajar para ir a comer, cuando nosotros tenemos que ir a comer, no nos lo paga la empresa. Pues, exígela. No, no, si por exigir queda bien, pero la historia... Pero, sinceramente, no sé todavía cómo nos vamos a quedar. Yo cuando lo vea te diré, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ver si es o no es... ¿Vas a usar el taronario de viajes que te dieron en el Parlamento? ¿Te dieron un taronario de viajes? Sí, un taronario de viajes, sí. Lo he usado una vez porque hubo una reunión del Consejo de Ciudadanos en Las Palmas. Y es cómodo, llegas ahí a la oficina de 20, le das un ticket que te da, lo firmas y tal, ya viene a tu nombre, ¿me entiendes? Y lo das y coges el avión. O armas, que es mi línea preferida. Si tú vas a una reunión de un círculo de Podemos, que te lo pague Podemos o te lo pagues tú, pero que lo cobres del taronario del Parlamento no me parece bien. Bueno, pero es que resulta que esto el pueblo ha querido que los parlamentarios... Pero si tú fueras una cosa del Parlamento a Las Palmas, maravilloso, pero que vayas a una reunión de Podemos a Las Palmas con el taronario... Pero es parte de la actividad política, porque es una reunión, claro, hombre, es una reunión de coordinación... Entonces la de Julio Cruz en el PSOE también es también de... Me imagino, me imagino. Me parece mal. Yo creo que los ciudadanos no tenemos por qué financiar ese tipo de actividad, que puede que Dios esté equivocado seguramente, ¿eh? Pero como te tengo delante y esto es políticamente incorruptible, te van a dar suficiente confianza... Hombre, a mí lo que me parecería mal es que tú, encima que además cobras menos, encima tengas que ir a todo sitio y no puedas pagarte el pasaje y encima te llenamos. ¿Te lo pagues la organización y el dinero que le dejas? Pues ya, sí, podría ser una alternativa. Que te lo pague la organización... Desde luego no voy a ir a Extremadura con el billetito de... ¡No, no, no, no!